Hoy voy a construir el mapa de una tienda Mejor voy a crear un mapa de un OBI, ¿no? Si, un OBI, mejor Si me preguntan, ¿por qué no juegas juegos de OBI? Yo sé de qué se tratan, pero son muy estresantes Y por eso casi no los juego Miren, miren, por ejemplo, te pasas acá, acá y acá Este es el simple, como todos Lolisimo, lolisimo Ok, este es más corto Está listo, chicos, aquí ya tienen Y ahora vamos con el nivel color naranja Bueno, que sea el bojo, que sea el bojo Miren, chicos, chicos, aquí Guata Guata ¿Por qué lo puse así? A ver Su papá padeció Y fue injusto, fue terrible y a mí la suerte Pero ahora es mamá, usted es su mamá Debe hacer lo mejor para ella Bye bye Hola ¿Hola? Hola Hola ¿Todo está en la hora? Una cirugía interesante fue cancelada ¿Lo que me dice? ¿Cómo se hace todo el día que mando cheques? Son de 38 millones antes de renguerzo Hizo una pausa para leer un artículo titulado muy poco y muy tarde ¿Cuánto sabía? ¿En verdad el viejo de ella? Al, 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 al Miren, chicos, aquí van a estar algunos Piggy's Para que sea una zona de trampa en una zona trampa, aquí va a estar el spot de Piggy así ahora sí, ponemos a a la abuela señor Feo Mr. Feo, como yo le llamo este no sé cómo se llama tampoco este sé cómo se llama ni este sé cómo se llame tampoco este sé cómo se llame ah no sé, ya lo tengo este tampoco sé cómo se llame y este ya, el soldado pues está, hay un montonazo de Piggy y hay que ponernos aquí para que se dé más acción ok, vamos a poner al ok, esto está un poquitito un poquitito difícil what the what the fuck yo nunca lo volteo así que tienes mascotas eso no tiene sentido me avisó que vendría aquí y si ella no está aquí no está bien lo siento pero no hemos visto a Teresa desde que se fueron a despedir miren, aquí lo ponemos azul para que no se vea tanto pero ustedes ya saben por qué vieron el video tenemos problemas para entrar al lado y luego tuvimos problemas para salir pero estamos aquí así que esas son de qué más victorias vamos a entrar, ¿sí? solo vamos a entrar ok, ahora vamos con otro color ok tal vez no escuches lo que quieres oír de tu mamá tal vez no recibas un reconocimiento tal vez no recibas una disculpa pero tú tienes a tu madre y eso, Alex, eso es algo muy real ok, miren chicos aquí estoy poniendo trampas donde sea y aquí va a ser el único lugar donde no va a poner trampas yo voy a hablar con tu colega y por el momento estas conversaciones no son oficiales sí, de qué gracias ¿y cómo describías tu experiencia trabajando con el doctor en especial cualquier error o no sé tanta de competencia que hayas presenciado? si quiere que me diga ok, miren chicos aquí ya tenemos aquí algo para que ponga trampas la piggy ya lo vi está un poquito difícil pero ahora los piggy pueden poner trampas con esta cosita pero nunca ponen nsp, luces ahora cómo voy a cruzar todo mi propio hobby no bueno, ahora como que el colosito ya se ve aquí ya no es tan difícil porque a ver, aquí se transpasa vuelvo ah, sí se transpasa no así que ah, me golpeé ah vamos vuela 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 ah, no pues vuela listo ya podemos volar aquí quitamos esta cosa fea feísima me pregunto que si se podrá subir en las lámparas vamos a intentar vamos a intentar si se puede subir por las lámparas bueno, ya lo probé y resulta que así te pueden traspasar necesito algo que no puedan pasar los jugadores que sea difícil pues aquí no hay nada que le pude poner tengo una idea en esta parte no, porque a lo mejor lo puedes transbatar aquí la parte de las camas no, esta va a ser el último porque es difícil vamos 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 a ver aquí ya lo ponemos aquí no sé por qué quiero poner aquí esto aláh no, no, no no, no Solo necesita precisar de cosas Ah, se debe Bien, creo que aquí ya mejor aquí Ya le pongo la puerta de salida No, está la puerta Aquí está la puerta Y le ponemos el final Bueno, como no le podemos poner una historia Yo no puedo Yo le he intentado Pero aquí en este juego no me deja Voy a poner nada más un auto y ya Este es mi final Pero si hacen el bug Pueden ir a hacer una aventura más Pueden hacer otra cosita Aquí le pone Bueno, ya tenemos el mapa completo Ahora vamos a activar a los bots Ya los active, ya los active Ya los active A ver, vengan por mí ¿Saben saltar? Uy, no saben cruzar un lobby A ver, ¿puedes cruzar esto? What the fuck Si se ve cruzar el lobby ¿Qué? No se viene No viene ¿What? Se regresó A ver, Piggy Salta, salta, salta Uy, todos se cayeron Y Piggy fue la única A ver, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién no? Ay, ay, no, no A ver, bot Ay, no, así sabe A ver, ¿puedes poner trampas? ¿Sabes poner trampas? Vamos con la velocidad Oye, Piggy, ¿cómo puedes cruzar todo esto? What the fuck Mira cómo se bugea Vamos, Piggy Ay, no le puse la llave Oye, si se cayó, Piggy Se ha caído Creo que hoy aquí voy a terminar mi video Pero haré un video nuevo Adiós